Si pudiera controlar tanta rabia en mi interior Si supiera descifrar los secretos del amor Echaría a volar el juicio que lleva mi razón a cruzarse en tu camino Y echaría cuentas a tus ojitos de lo mucho que me cuesta seguir siendo el mismo Y saltaré y atraparé tu mente Y seré de nuevo otra vez la nube que te lleve Y saltaré y me agarraré a tu cintura con los dientes Porque hace frío y me duele Si pudiera dibujar tus caricias en mi voz Si pudiera retener este mundo entre los dos Volvería entre el sol y el ruido que arde en mi interior Si no escucho tus latidos Cambiaría por tu amor mi alma Por tus labios mis canciones Por despertarme mañana Y ya lo sé Y ya lo sé Que no será Fácil de llevar Que he perdido Un poco más de mí Y ya lo sé Y ya lo sé Que cambiarán Tus manos del lugar Llámame si no sabes dónde ir Te ayudaré ¡Saltaré! Y saltaré Y ataparé tu mente Y seré De nuevo otra vez la nube que te lleve Y saltaré Y me agarraré a tu cintura con los dientes Porque hace frío y me duele 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 Y me duele